Hola, hoy vamos a hacer una receta típica canadiense o americana que son los s'mores. Pues son, como veis, unos postrecitos que hacían los Boy Scouts en las hogueras, en las fogatas nocturnas, poniendo marshmallows y chocolate entre dos galletas. Lo dejaban fundir un poquito y se lo comían. Está riquísimo. Aquí se ha chamuscado un poquito. Nosotros vamos a hacer una versión diferente. Vamos a hacer una especie de cupcakes utilizando el horno, ya que no tenemos, obviamente, una hoguera ni estamos en el bosque. Vamos a colocar las galletas en una bolsa y las vamos a triturar o machacar. Yo lo voy a hacer así en una bolsa, apretando un poquito. Podéis pasar el rodillo también o lo podéis hacer en una batidora o procesador, que sería lo más fácil. Pero bueno, como mucha gente no tiene, en algunos vídeos siempre sabéis que lo hago con y sin aparatos electrónicos. Voy a ponerle una doble bolsa porque veo que se me está rompiendo un poco. Y bueno, los machacáis, que queden más o menos así como polvito. Que no se vean trozos gorditos. Lo pasamos a un bol cuando lo tengáis listo, veis, así en migas. Y vamos a agregar el azúcar moreno. Como siempre, la receta la tenéis abajo en el link, tenéis en la web todos los datos y el paso a paso. Son 6 cucharaditas. Podéis poner, si no tenéis azúcar moreno, azúcar normal. Vamos a añadir la mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente un poco derretida. Yo la he metido unos segundos en el microondas para que se funda bien. Bueno, pues mientras, cuando ya tenemos esta masa aquí, vamos a coger una base o un molde para cupcakes y vamos a rellenar unas capsulitas. ¿Veis? Como veis aquí, más o menos a la mitad o un poquito más, con esta mezcla de galleta y mantequilla que hemos preparado. Lo más fácil es hacerlo así con una cucharita y hay que apretar bien, porque esto va a ser la base de nuestro postrecito. Es muy calórico, porque ya habéis visto los ingredientes, pero está tan rico. A mí todo lo que engorda me encanta, me imagino que coma la mayoría. ¡Qué mala suerte! Podían no estar tan ricas así, no sé, las lechugas, por ejemplo. Bueno, pues aquí los tengo y ahora los voy a meter un ratito al horno, 4 o 5 minutitos más o menos, para que la galleta se vuelva crujiente. Mientras tanto voy a coger los marshmallows, malvaviscos, nubes, jamones, tienen muchísimos nombres, pero son estas esponjitas que estáis viendo que se compran en los supermercados. Los corto así por la mitad, para que no sean tan altos. Y voy a utilizar dos tabletas de chocolate. Una la voy a trocear, voy a dejar más o menos del tamaño del marshmallow o del molde. Yo voy a poner dos onzas, dependiendo de cómo sea vuestra tableta. Un trocito así generoso. Y cuando sacamos del horno la masa de las galletas, vamos a colocar estas onzas encima. Para que se fundan, porque lo vamos a volver a meter. Y justo encima, vamos a colocar un marshmallow. Una mitad, vamos, de las que hemos cortado. Pues listo. Lo volvemos a meter al horno. En este caso, como ya está caliente y todo, lo que te hagan en fundirse y en dorarse los marshmallows. Digamos que un par de minutos, pero vais viendo. Que no se os quemen. En cuanto veáis que se pone algo amarillito, ¿veis cómo está? Lo sacáis corriendo. Se queda durito, pero el chocolate se ha fundido totalmente. Vamos a sacarlos. Esperad un poco para no quemaros. Yo, bueno, para el tutorial lo voy a hacer seguido, pero deberéis esperar un poquito. Y mientras tanto, el resto del chocolate lo vamos a poner en el microondas para que se funda. Aquí lo tengo ya fundido, ¿veis? Derretido. O al baño maría, en una cazuelita. Y lo ponemos así por encima. Mejor en una manga pastelera, porque yo estoy viendo que no me está quedando demasiado bien con la cucharita. Lo ideal sería ponerlo así como perfecto. Con una manga pastelera desde arriba os podría quedar bien. Está igual de rico, pero no está igual de presentable. Bueno, pues los míos ya están fríos. Los voy a pelar para que veáis cómo quedan. Y veis, queda como un pequeño cupcake con el chocolate y el marshmallows, que está buenísimo. Os lo puedo asegurar. Así que os animo a probarlo. Y bueno, aquí te dejo otro par de recetas. Unas albóndigas caseras con la receta de mi madre. Y la leche frita, que es un postre típico español que también está muy rico y tiene muchas calorías de nuevo. Adiós.